... Es un primer paso inicial y la expectativa nuestra es intensificar esta vinculación con el municipio de Gualeguay y con otros municipios de la provincia. En este caso firmando un convenio allá donde hay tres proyectos que se ponen en marcha para tener una mayor presencia en la universidad y nuevas oportunidades para los jóvenes de nuestra provincia. Y esta interacción con los municipios que estamos teniendo a partir de este programa nos da la oportunidad de ir creciendo paso a paso. La verdad que es un sueño este convenio entre la universidad y el municipio de Gualeguay darle el acompañamiento que necesitan nuestros juristas entrerrianos Tener la posibilidad de que en vez de que un día domingo se tengan que subir a un colectivo e irse a trabajar a otro lado, a Buenos Aires, darle la posibilidad que se queden en Gualeguay. Acá Gualeguay y gracias a la universidad te estamos ofreciendo esto. No es poca cosa, ¿no?